Recuerdo cuando antes yo no tenía nada Ahora me sobra lo que me faltaba Soy el patrón para el que dijo que no Yo ando patrullando con toditos mis homeboys Ahora troca mamalona por ahí se mira pasar Rumba, le ya es fin de semana pa' zumbar Con chingo de morrita le caemos al lugar En las discotecas las bucanas pa' empezar